... ...siempre tan colaboradora, esternista, Pedro, Daniel, que por lo menos siguen teniendo la valentía... ...paultra, solini, todos nuestros amigos periodistas, camacho, todos nuestros amigos periodistas siempre están atentos a las actividades que nosotros como partido siempre realizamos. Es importante destacar hoy que Acción Democrática, rumbo al 78 aniversario, estamos organizados y seguiremos organizando los equipos no solamente para el aniversario, sino para todas las actividades que vienen porque el país así lo exige y nos estamos preparando para ello. Nosotros como partido tenemos un papel muy importante y es seguir trabajando por el rescate de la democracia. Seguiremos con ese objetivo en nuestras mentes, en nuestras luchas, en nuestras organizaciones, desde el Cantón hasta Caldera, donde debo informar dentro del marco del aniversario. Ya iniciamos con un zonal en nuestro municipio Zamora, excelente zonal. Allí estuvo presente los compañeros de Antonio José de Sucre, de Andrés Eloy Blanco y de Zamora. Es importante destacar el ánimo con que estos compañeros se comprometieron que para este viernes 13 de septiembre en cada una de las iglesias vamos a estar en el aniversario, en esa misa de acción de gracia, porque tenemos que orar. Si es verdad que tenemos que luchar, pero Dios nos tiene que ayudar a salir de esta crisis, porque qué más podemos dar. Lo hemos dado todo, pero seguiremos en la lucha, porque eso es nuestro compromiso. Tenemos una esperanza de que pronto vamos a salir de esta crisis. Pero llamamos a la unidad. Esto no solamente es de los partidos políticos, esto es de los pobres, es de los educadores, de los profesionales, de todas las personas que estamos viviendo esta situación tan difícil, nos tenemos que unir. Así que mi llamado al acto central como presidente de la comisión aniversario es que vamos a estrecharnos la mano a partir de este miércoles que viene William Dávila a las 3 de la tarde en este mismo salón y por supuesto en la misa en la catedral el próximo viernes 13, donde luego vamos a estar enfrentando ante el padre de la patria y como siempre venimos aquí a la casona a picar nuestra torta y a seguir reafirmando el compromiso que tenemos con el pueblo. Acción democrática nació para hacer historia y ahora más que nunca el pueblo así lo exige. No podemos desmayar, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Así que manos a la obra, como decía nuestro gran líder Carlos Andrés Pérez y los esperamos con mucho cariño a todos los que están hoy aquí presentes para el domingo donde será el gran acto de clausura con la romería blanca donde estarán pues los miembros del comité ejecutivo seccional conjuntamente con los directivos del municipio capital Marinas compartiendo con ustedes. Están invitados. Vamos a hacer una sopa, vamos a hacer una carnita que no sé por fin cómo va a ser el pecho calderiao como lo llaman ahora, pero allí va a haber una carne para que con mucho cariño lo vamos a compartir. Así que los esperamos con mucho cariño y muchas gracias a todos. Para su noticiero Marinas TV reportó Pedro Lárez.